Buenas tardes, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ¿con qué vengo yo hoy? Diréis, ¿con qué viene la Ana? La Ana viene, pues con un videíto del mercadillo del mercadillo y de revistas de el mes de julio ¿vale? Que he comprado dos revistas y una chico, el chico me las está guardando otras otras que salgan para julio, me ha dicho ¿vale? Pues nada, empezamos con el mercadillo que yo sé que os encantan estas compritas que yo hago en el mercadillo Mirad, mi hija se ha comprado este pantalón que es buenísimo y me lo he probado yo y me queda súper bien también, entonces nos lo combinaremos, ¿vale? Es de estos anchitos, así fresquitos para el verano y nos lo combinaremos ¿vale? Ya se lo pondrá y me lo pondré yo Como tiene cinturilla de esta, que se puede ajustar pues ningún problema Es de estos tipos así hippies súper monos, así con este colorido y si miráis, no sé si se apreciará pero tiene como dorado el dibujo tiene como cositas doradas tenía infinidad de pantalones y mi hija les ha gustado este y le han salido por 6 euros y a mí me ha parecido que estaba muy mono la verdad muy mono ¡Ay! Yo tenía una cosa ¡Ah! Tengo que ir a buscarla Bueno, pues me ha parecido que estaba muy bonito y nada, se la he comprado 6 euros y pues así nos lo combinamos una y otra Ahora mismo vuelvo Ya estoy aquí Es que se me había olvidado una cosa Bueno, he comprado una joyita Mirad que bonita 2 euros 50 me ha salido La verdad es que la he visto y me ha encantado ¡Qué bonita! Yo la quiero Son de estas que son de acero Y mirad que bonita que es Vamos, a mí me ha gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo Mirad Me la voy a probar a ver cómo me queda Me ha gustado mucho 2,50 y no se ponen negras Porque yo tengo muchas de estas y no se ponen negras Esperemos que no se me rompa Eso sí Porque al no ser cadena Al no ser cadena pues A ver Esperemos que no me quede muy larga Porque si no esto sí que no tiene solución Si me queda muy larga Ay, no puedo Si me queda muy larga no tiene mucha solución ¿Podré o no podré? Madre mía Ahora No No, 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 no Todavía no Ahora Bueno, mirad cómo queda No queda muy larga la verdad Queda un poquito más larga que la otra pero tampoco queda larga Queda muy bonita ¿Verdad? Mirad Me encanta Es muy, muy, muy bonita ¿Eh? Bueno Pues dos euros cincuenta Luego En el mercadillo Me he comprado más pinkies ¿Vale? Bueno Pinkies Dice una chica que se llamaba Pues son pinkies Bueno, pues pinkies A lo mejor lo decía yo mal Yo creo que lo decía yo mal Yo digo siempre pinkies Son pinkies, ¿no? Pinkies Bueno, pues pinkies A ver cómo pone aquí Salva pies se llaman Bueno, pues venían tres por un euro Los he cogido en negro para las bambas y eso A mí me vienen súper bien Y por un euro La verdad es que sí que merece la pena Espera que voy a cortarlo Y así los vemos Sí, son parecidos a los que me he comprado Y también tienen esto Casi no se caen Tienen como una silicona aquí Y no se caen Bueno, pues Vale Esta vez me los he cogido en negro Habían más colores Pero me los he cogido en negro Vale Y venían tres O sea que me ha parecido Que estaba súper bien de precio Digo, por tres euros Ay, por un euro me los cojo Tenían también calcetines Pero ya digo Calcetines a la pastilla Pastilla no Hay más que yo tengo Hay calcetines Tengo bastantes Lo que no tengo son pinkies de estos De estos no tengo La verdad que muchos La verdad es que no Y los que tengo Que me los he ido comprando en el Primark Los tengo todos rotos De la puntera Y nada Pues digo Eso, eso, eso Y ahora os sigo enseñando Porque me he comprado A ver si puedo Ah, perfecto Perfecto Bueno, pues ya tenemos Una cosa por aquí Y ahora os enseño Que también me he comprado Como unos calcetines Tobilleros Vale, estos no son pinkies Estos son calcetines Tobilleros Y me he cogido estos Que vienen en este col Ah, no Nada más que Ah, no Vienen grises más claros Y grises más oscuros Mira, ahora los abrimos Y también me han salido negros Es que yo con ese tipo De calcetines Muy, muy cómodo Y entonces Que los he visto ahí Porque los que me compré El otro día en el mercadillo Súper bien Súper bien Son así Mirad Ah, también vienen atados Por aquí Vienen atados por todos los lados Anda, que se van a escapar Los calcetines Esperad Ay Que no puedo Bueno, luego lo haré Ahora ¿Lo veis? Son de estos tipos Tobilleritos ¿Vale? Pues nada Ya los tenemos aquí Y ya soy yo Preciosura Soy feliz Con mis calcetines Bueno Vamos a A lo que vamos Que si no me entretengo mucho Vale, qué mal Le compré unas zapatillas A mi hijo Que le hacían falta Y le he comprado Unas 3,95 Me han salido Ay, se os pone al revés ¿Vale? Estas así De verano Ha dicho que le hacían falta Porque las debía O no tener O perdidas O sabe Dios Vale Y estas son para él ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno Estos son los cambios Que ha hecho mi hija Y luego ya las revistas Vale Las revistas Preciosuras Me ha encantado La revista ¿Cuál es la revista esta? Cosmopolitan Cosmopolitan ¿Vale? Viene con las planchas 2,95 Y con unas planchas pequeñitas Estaban en blanca Y estaban en negra Me han parecido Que vienen con sus estuches Súper bonitas Las vamos a probar A ver qué tal Yo tengo un enchufe aquí abajo Y la verdad Que si te vas de viaje Hasta el hombre Me lo ha dicho El de la tienda Y dice Ostras Es que por este precio Son súper bien Mira son chiquititas Como las que yo quería Que se rompieron Pues nada Vamos a probar Y a ver qué tal funcionan ¿Vale? Yo las quiero para el flequillo O cuando me voy de viaje Y todo eso Vamos a probarlas Y vamos a ver Qué tal funcionan Mirad Se encienden la luz Ah mira Y se pueden apagar ¿Veis? No se llega a apreciar No se llega a apreciar Pero se pueden apagar Y encender Vale Vamos a ver Qué tal calientan Y la verdad Que van muy bien Porque van con su estuche Y por 2,95 La verdad Que van súper bien Vale Luego traía Una muestrecita De ángel No se vea Parece de hombre ¿No? Parece de hombre Ah no Debe ser de mujer Uy pues es como cítrica Y esto A ver que la voy a probar Es de hombre Esta colonia es de hombre Huele de maravilla Se la voy a ver a mi hijo Huele de maravilla Ya me había parecido A mí que era de Vale Y la revista Es así La cosmopolitan ¿Vale? Por dentro No trae nada De regalo más Ni nada Bastante atraído Calienta bastante A ver Son pequeñitas Pero ya hace su uso Para lo que yo lo quiero Porque yo lo quiero Para el flequillo Cuando me voy de viaje Y lleva su estuchito Y calienta bastante bien Y hace bien el flequillo Porque luego para el pelo Yo tengo las grandes Vale Pues ya está Así que va bien Calienta bien Lleva el estuche Que va estupendo Y por 2,95 ¿Qué más podemos pedir? Vale Pues esto Y la revista Ya os digo Estas revistas Suelen ser de moda Te enseñan bolsos De temporada Zapatos Maquillajes Entrevistas Hasta chicas A la A ver ¿Quiénes son estas? La Dulceira Y Alba Paul Nuestro tema Es amor y libertad Vale Vale Pues Es así Y luego ya sabéis La revista por dentro Pues Vale Es de moda Consejos de belleza Maquillaje Bueno Pues un poquito de todo ¿Vale? Vale Esto sería así Y Luego me he comprado otra Revista Que esta también venía con Muestra Esta me la he sacado del paquete Me he comprado la Bogue ¿Vale? La Bogue Que sale 5.95 Y venía A mí ya viene con una Una muestra también de perfume Debe ser de hombre y de mujer Lo de escándal De hombre y de mujer Y ya no viene más Y volvemos a lo mismo Pues te viene con reportajes Con Cosas de estas Y el regalo que trae Bueno Te haría una muestra de perfume Que es de Versace Mirad Vamos a probarla también Hoy voy a ir toda lorosa yo Vamos a ver Cómo huele esto Uy que bien huele Uy que bien huele Esa colonia Me encanta Uy me encanta Me encanta Esta me gusta Se llama Versace Es esta de aquí Versace Es esta Huele súper Súper bien Y venía con este neceser Que me ha encantado Yo tengo el de los otros años Que el de los otros años era Era con el que ponía Bogue Y tenía topos Y yo me cogí primero el neceser Y luego vino La Bogue El tote bag ¿Vale? Pero esta vez venía así Me ha encantado Estaban amarillitas Naranja Había varios colores Pero esta me ha gustado muchísimo ¿Y para qué lo quiero yo? Pues a lo mejor Para meter cosas de manualidades Mirad Qué bonita es Opa ir a la playa Es preciosa Pone Bogue Y es así en granate Me ha encantado Cuando lo he visto Y le he dicho al chico Si saldría el tote bag Dice Yo creo que sí Pero es buenísima No me digáis Y el tote bag Ya voy a estar yo pendiente Y sale para cogerlo Porque es que te haces un conjunto La madre bonito La madre bonito Y luego la revista Pues lo que os digo Que lleva pues moda Entrevistas Perfumes Consejos Y todas esas cosas Reportajes Y todo eso ¿Vale? Bueno preciosuras Pues estas han sido las compritas No han habido más compritas Bueno luego la revista del Mercadona Que ahora yo me entero Que no se puede enseñar Por lo que veo No sé Algunas chicas Que van diciendo por ahí Que la revista No se puede enseñar No lo sé por qué Porque tampoco pone nada ¿No? No sé No lo sé La verdad No lo sé Pues bueno la revista Pues nada preciosuras Estas han sido las compritas Espero que os hayan gustado Si os han gustado Ya sabéis deditos arriba Suscribirse al canal Mira el colgante Que bonito Que me gusta Que me gusta Y todas esas cosas Que os suscribáis al canal Que me compartáis Con muchas personas Que me vea mucha más gente Y seguir haciendo vídeos Vídeos y más vídeos Os mando un besito Y nos vemos en el próximo Vídeito Chao 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 Gracias.